Bienvenidos a Amanecer con Dios. Cuando hablamos de poner la Biblia al lado de la cruz, estamos usando un lenguaje espiritual para hacer notar el acoplamiento que el Espíritu Santo hizo entre la Biblia y su tema cardinal, Jesucristo. La cruz de Cristo ocupa todo el sentir de las Sagradas Escrituras. Entender eso nos capacita para exponer las verdades sagradas de forma acorde al propósito eterno de Dios. Hoy les invito a repasar algunas profecías bíblicas cumplidas en Jesús para comprender de qué forma la Biblia inclina nuestra mirada hacia la cruz de Cristo. Si comenzamos por Isaías, aprenderemos que el nombre de este profeta significa Jehová es salvación. El término salvación aparece 26 veces en esta profecía y tan solo 7 en todos los demás profetas juntos. Ocho siglos antes de Cristo, Isaías se refirió de una forma prodigiosamente certera a los hechos de la crucifixión. Su profecía presentó el carácter vicario de los intensos sufrimientos del Señor. Primero, Isaías profetizó que Cristo sería herido, mesado, injuriado y escupido. Así dijo, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Se hace evidente de esta manera cuando leemos en Mateo 26, 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Segundo, Isaías reveló que el rostro del Mesías sería desfigurado a mano de sus enemigos. En el capítulo 52, versículo 14, leemos cómo se asombraron de ti mucho. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La versión popular lo expresa de la siguiente manera. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. En cumplimiento preciso de aquella escritura, Mateo 27, 29 y 30 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Tercero, en el capítulo 53, Isaías dijo del Señor que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Y añadió, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Además, Isaías dejó claro que Dios cargó en su siervo sufriente el pecado de todos nosotros. Por tanto, como cordero sería llevado al matadero. Y dice Isaías que por la rebelión de su pueblo sería herido. Pero también Isaías vio la victoria del Señor sobre la muerte al decir, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Nuevo Testamento confirma esta escritura profética porque en 1 Corintios 15, 3 al 4, se declara que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó de los muertos al tercer día conforme a la escritura. No solamente Isaías, Daniel también escribió su profecía sobre el Mesías y él predijo el tiempo exacto de su muerte. Dijo Daniel así, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9, 26. La cronología bíblica da evidencia que Jesús entregó su vida y murió a manos de sus verdugos exactamente en el tiempo que Daniel lo había anunciado previamente. Zacarías escribió también sobre él, dijo de la profecía de un rey, el rey de Israel, el rey de Sion, entrando en un pollino a Jerusalén. Al respecto, la escritura dice, Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, 9. El cumplimiento exacto de esta profecía escrita dio inicio a la semana de la pasión de Jesús, tal como lo revela Mateo 21, 1 al 9. Además, Zacarías predijo que el salvador sería vendido. Esto dijo él y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, 12 y 13. El cumplimiento absoluto de esta escritura lo protagonizó Judas Iscariote para irse después a su propio lugar de perdición. Mateo 27, 3 al 10. Y Zacarías también profetizó que el costado del Señor sería traspasado. Dijo, y mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12, 10. Exactamente así ocurrió con el Señor, pues Juan 19, 34 declara, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amados, evidentemente la Biblia es absolutamente confiable. Su tema central es Cristo. Por tanto, Cristo y este crucificado debe ser el enfoque del mensaje pastoral, la oferta del evangelista al pecador y el fundamento sobre el cual edifica el misionero. Pero sobre todo, Cristo debe ser el centro de nuestra propia vida. Así que estudiemos la Biblia para hallar Cristo porque Jesús mismo dijo, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si queremos entender la Biblia, Cristo es la llave que abre su maravilloso contenido.